Escuche toda la tierra, ¿verdad que sí? ¿Quién es nuestro Dios? Escuche reyes y príncipes, escuche toda la tierra Mi música y mi canción yo daré al Señor Es su justicia y su perdón, proclamará mi boca Por su victoria y salvación, yo su nombre cantaré Como el sol que brilla en su pulmón, desplandecerá su alabanza Salmos de gloria y libertad, hoy su pueblo le cantará De toda lengua, pueblo y nación, a una voz confesará Que Jesucristo es el Señor y por siempre reinará Cantarás Jehová, un cántico nuevo Cantarás Señor eternamente Por siempre y siempre Cantarás Jehová, un cántico nuevo cantará al Señor Que Jesucristo es el Señor y su perdón, desplandecerá su alabanza Siempre contestará Escuche reyes y príncipes, escuche toda la tierra Mi música y mi canción yo daré al Señor De su justicia y su perdón, proclamará mi boca Por su victoria y salvación, yo su nombre cantaré Como el sol que brilla en su pulmón, desplandecerá su alabanza Somos de gloria y libertad, hoy su pueblo le cantará De toda lengua, pueblo y nación, a una voz confesará Que Jesucristo es el Señor y por siempre reinará Cantarás Jehová, un cántico nuevo cantará al Señor Eternamente corazón, eternamente Por siempre y siempre Cantarás Jehová, un cántico nuevo cantará al Señor Eternamente corazón, eternamente De bendecirá por siempre y siempre Cantarás Jehová, un cántico nuevo cantará al Señor Eternamente corazón, eternamente De bendecirá por siempre y siempre Eternamente corazón, eternamente De bendecirá por siempre y siempre Cantarás Jehová, un cántico nuevo cantará al Señor Eternamente corazón, eternamente De bendecirá tu alabanza siempre Mi boca estará Mi boca estará Tu alabanza estará por siempre y para siempre De nuestra boca Tenemos un Dios poderoso Que la gente escuche Quien es nuestro Dios Que es lo que puede hacer Que nada es imposible Quien no te temerá Señor Quien no glorificará tu nombre Quien no se vendirá a ti Alba y omega, principio y el fin Que es lo que puede hacer Quien no se vendirá a ti Quien no te temerá Señor Quien no glorificará tu nombre Quien no se vendirá a ti Alba y omega, principio y el fin Todopoderoso Dios Santo, digno De nuestras voces Encorran la tierra Santo, digno Alabanza al Dios que rega Santo, digno Gloria y logro Honra y poder Santo, digno Recibe la adoración Quien no te temerá Señor Quien no glorificará tu nombre Quien no se vendirá a ti Quien no se vendirá a ti Quien no se vendirá a ti Creador del mundo Justo y verdadero Quien no te temerá Señor Quien no glorificará tu nombre Quien no se vendirá a ti Alba y omega, principio y el fin Todo poderoso Dios Santo, digno Que en nuestras voces Recordan la tierra Santo, digno Alabanza al Dios que rega Santo, digno Gloria y logro Honra y poder Santo, digno Recibe la adoración Recibe la adoración Todas las naciones Escucharán Que no hay otro Dios Como tú Todas las naciones Todas las naciones Reconocerán Que tú reinas por la eternidad Santo, digno Que en nuestras voces Que en nuestras voces Recordan la tierra Santo, digno Alabanza al Dios que reina Santo, digno Gloria y logro Podra y poder Santo, digno Santo, digno Que en nuestras voces Recibe la adoración Santo, digno Que en nuestras voces Recordan la tierra Santo, digno Que en nuestras voces Alabanza al Dios que reina Santo, digno Que en nuestras voces 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 Recibe nuestra adoración Señor Generación tras generación Escuchan tus maravillas y tus prodigios Señor Y tu gracia está ahí presente en cada momento Tú eres rico en mi ser y cordial Has perdonado mis pecados Por tu gracia salvo soy Hiciste acento en el amado Ya no hay más condenación Y es tan grande tu bondad Que con Cristo estoy sentado En los lugares celestiales Oh, la riqueza es de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, oh, oh Te daré mi alabanza Oh, la riqueza es de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, oh, oh Te daré mi alabanza Jesús Eres autor de eterna salvación Oh, oh, oh Eres el Dios de toda gracia Padre de misericordia Padre de misericordia Dios de toda consolación A ti te doy mi adoración A ti te doy mi adoración Oh, oh, oh Anunciaré tu salvación Oh, oh, oh La riqueza es de tu gracia Oh, oh, qué grande amor Oh, oh, oh Te daré mi alabanza Oh, oh, la riqueza es de tu gracia Oh, oh, qué grande amor Oh, oh, oh Te daré mi alabanza Jesús Eres autor de eterna salvación Oh, oh, oh Ya tu trono de gracia Puedo acercar Con confianza Con confianza Con confianza Mayor que cualquier riqueza Oh, oh, oh Gracias inagotable Oh, oh, oh La riqueza de tu gracia Oh, oh, oh Qué grande amor Oh, oh, oh Te daré mi alabanza Oh, oh, oh La riqueza de tu gracia Oh, oh, oh La riqueza de tu gracia Oh, oh, oh Oh, 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 te daré mi alabanza Oh, la riqueza de tu gracia Oh, que grande amor Oh, 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 te daré mi alabanza Jesús eres el autor de pena salvación Jesús eres el autor de pena salvación Eterna salvación, Señor Nos diste por medio de tu Hijo Y como decirte Como agradecerte Nos faltarían palabras, Señor Para decirte todo Todo lo que eres para nosotros Así es, Jesús Como decirte lo que eres para mí Si me digas todo Con palabras no podría explicar Solo sé que te amo Eres el más hermoso Jesús Eres el más hermoso Jesús De los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre ti Tú eres bien por siempre Y no hay necesidad Y no hay necesidad Que tú no puedas llenar No puedo imaginar No puedo imaginar Mi vida sin ti Tú lo llenas todo 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 Señor mi salvador Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Y cómo decirte Sólo sé que te amo Eres el más hermoso Jesús De los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre ti Tú eres rey por siempre Y no hay necesidad que tú no vuelvas llena No puedo imaginar que vivas sin ti Tú lo tienes todo Tú lo tienes todo Jesús, Hijo de Dios El Alfa y la Omega Eres el principio y fin Tú lo tienes todo Tú lo tienes todo Señor Mi salvador Creador del universo Vives en mi corazón Tú lo tienes todo 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 Tú lo llenas todo, Señor Tú lo llenas todo, Señor Tú lo llenas todo, Jesús El poder, el alma y la verdad Él es el principio en ti Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo, Señor 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 Tú lo llenas completamente, Señor Cuando venimos ante tu presencia Y como dice tu palabra, Señor Tu fidelidad es para siempre Tu fidelidad con nosotros nunca cambia Está ahí Y nos tomamos de ti, Señor Por eso nos tomamos de ti, Señor Tu fidelidad es hasta las nubes Fiel es tu verdad Fiel es tu verdad Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Fiel es tu verdad Tu fidelidad hoy estoy aquí Por tu fiel amor Que es inagotable Y aunque el hombre sea infiel Y aunque el hombre sea infiel Tú permaneces fiel Es tu fidelidad Es tu fidelidad Te amo Y servirte es el honor Más alto Tú eres todo para mí Eres mi amor Señor Y viviré Te amo Quiero ser fiel a ti Hasta el final Y escucharte decir Mi siervo fiel Y dar gozo Tu Señor Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Así es Señor Por tu fidelidad Que es inagotable Que es inagotable Es inagotable De generación De generación De generación A generación Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Que es inagotable De generación De generación De generación Tu fidelidad De generación Tu fidelidad Más alto Más alto Eres todo para mí Eres mi amor Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad El Señor Señor Hay un orgullo De generación Ser De generación Te amo, te amo, te amo 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 Solo a ti Señor, solo a ti Señor, nuestra adoración Te amamos Señor, te amamos Jesús Amén